El Ministerio de Salud en el Departamento de Río San Juan continúa realizando la aplicación de las dosis necesarias para combatir la COVID-19. Esta vez se realizó la vacunación a personas mayores de 50 años de la comunidad Boca de Sábalos del municipio del Castillo. Dios nos ha dado oportunidad de poder recibir nuestra vacuna y que nuestro presidente se ha preocupado por el país más que todo, porque no es solo por uno, sino por todo, sin ver diferencias, ni colores, ni políticos, ni tampoco religión. Y ahí nuestro comandante está apoyando a los ancianos, entonces me siento bien porque todavía los mira, los sentimos gozosos con él. De la misma manera, esta vacunación se aplicó al personal de las diferentes instituciones que trabajan en el puesto fronterizo que limita el territorio de Nicaragua y Costa Rica. Estamos en la parte fronteriza, en San Pancho, en San Francisco, el nombre oficial, y vamos a vacunar. Estamos iniciando este proceso de vacunación para proteger a las personas de la policía, del ejército, de aduanas, migración, del IPSA, y al personal nuestro que está en la frontera atendiendo a las personas que vienen de Costa Rica. Nosotros somos la primera línea en la seguridad del país, tanto alimentaria como la salud humana. Es algo confortable realmente porque aquí estamos propensos a las enfermedades por las personas que vienen procedentes de otros países. El modelo de salud que implementa el gobierno de Nicaragua continúa trabajando para el beneficio de la ciudadanía en general. José Girón, Crónica TN8